Luego de que oficialmente el pasado 28 de abril fue cuando se abrió el registro de adultos de 50 a 59 años de edad interesados en recibir la vacuna contra el COVID-19 y toda vez que hubo quienes comenzaron a imprimir su ficha un día antes, al corte de este día son 3.8 millones de personas las que lo han completado, refirió la Secretaría de Salud Federal. Esto representaría cerca de un 40% de la población estimada que sería beneficiada, la cual corresponde, según datos del Inegi, a 9.128.769 personas. En ese sentido, la dependencia invitó al resto de la población que esté interesada y que se encuentre en este rango de edad registrarse en la página mivacuna.salud.gov.mx. Hay que señalar que para el caso de Quintana Roo, en lo que va de la contingencia sanitaria por COVID-19, el miércoles 28 de abril la entidad superó los 23.000 casos confirmados acumulados, según el último informe técnico diario emitido por los servicios estatales de salud. De hecho, se reportaron 100 nuevos contagios, así como cuatro defunciones más por complicaciones con el coronavirus, siendo el acumulado de 23.005 casos confirmados, 19.407 recuperados y 2.607 defunciones en lo que va de la epidemia en el estado. Adicionalmente, hay 854 personas en aislamiento social, 137 aún están internados en los diferentes hospitales de la entidad y 364 permanecen en estudio, lo que permite que la velocidad de crecimiento de casos sea de 0.29 para el norte y de 0.20 para el sur. La vacunación de personas adultas mayores de 60 años y más continúa, aunque inicie la inmunización del siguiente grupo poblacional, por lo que si hay algún interesado, estos deben acudir al módulo más cercano. De acuerdo con el estudio, sobre cero prevalencia elaborado por el IMSS, todavía nos encontramos lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño, por lo que debemos continuar con las medidas sanitarias. Hasta esta fecha se han aplicado 815.696 esquemas completos al personal de salud, 511.161 a personal educativo y 5.063.415 para personas adultas mayores. Con imágenes de Abigail Rangel, Luis Mas, Notivision.